¡Atención! ¡Formación escorta! ¿Firmes? ¡Saludar! ¡Ya! ¡Saludar! ¡Ya! ¡Leclar escorta! ¡Ya! ¡Paso redoblado! ¡Ya! ¡Leclar escorta! ¡Ya! Repitan después de mí. ¡Bandera de México! ¡Lecado de nuestros héroes! ¡Lecado de nuestros héroes! ¡Símbolo de la unidad! ¡Símbolo de la unidad! ¡De nuestros padres y nuestros hermanos! ¡De nuestros padres y hermanos! ¡Te prometemos! ¡Ser siempre fieles! ¡Ser siempre fieles! ¡A los principios! ¡A los principios! ¡De libertad y de justicia! ¡De libertad y de justicia! ¡Que hacen de nuestra patria! ¡Que hacen de nuestra patria! ¡La nación independiente! ¡La nación independiente! ¡Humana y generosa! ¡Humana y generosa! Hacer memoria hoy 24 de febrero de un lábaro, un símbolo patrio que hoy en día todos los mexicanos estamos gozando de patria y de libertad. Recordemos aquellos mexicanos que dieron su vida, no nada más hoy, no nada más los 24 de febrero. Los recordaremos siempre como memoria cívica a aquellas personas que ofrendaron su vida porque hoy gocemos de patria y de libertad. Que sucumbimos al yugo del imperio, sucumbimos obviamente a la conquista que nosotros los mexicanos pudimos gozar hoy en día de aquellos que dieron su vida por defender los colores de nuestro lábaro patrio. Es bien importante, jóvenes, señoritas y jóvenes que forman parte de las escuelas de nuestro municipio, que defendamos este principio, este valor cívico, que siempre llevemos en la memoria que los símbolos patrios, tanto la bandera como la campana, como la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, debemos de respetarlos, debemos de honrarlos y debemos de sentirnos orgullosos que México es un país libre e independiente, que no dependemos de otros países. Eso se lo debemos gracias a muchos y muchos mexicanos que dieron su vida porque hoy en el siglo XXI gocemos de esta libertad. Muchas felicidades y enhorabuena, maestro. Gracias. 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 Gracias.